El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Cirilo Salas, indicó que el reporte que se tiene de las autoridades federal y estatal es que la reconstrucción de escuelas por el sismo del 19 de septiembre supera el 90% de tal forma que para el arranque del ciclo escolar 2018-2019 el alumnado poblano podrá retornar a sus aulas. Unas que entraron al programa de Hien, que redireccionaron los apoyos económicos sobre todo para dar atención al tema educativo. Algunas se han venido entregando ya de manera específica, sobre todo los que fueron dañadas totalmente, esas son las que tuvieron prioridad. Se tienen casos como el del inmueble de héroes de la reforma, donde el edificio no podrá ser ocupado, por lo que aquellos alumnos quienes estudiaban en este plantel han sido reubicados. Hay otras que tuvieron daños menores, hoy están en condiciones de poder regresar al ciclo escolar sin contratiempos, en tiempo, en forma. Las escuelas más afectadas por el sismo fueron de la región de Izúcar de Matamoros, Chautla de Tapia, la capital poblana y la Mixteca. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.